¿Qué? ¿Cómo va ese...? Ya, 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 ya. Ando con la 40 y la pata y la tussi. Ando con la 40 y la pata en la tussi. Tengo unas putas en mi dick y me saco las 40 y... Ah, ya, está producido. Cocaina, ya. Droga, 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 droga. ¿Pero qué produjo? Esperate, ¿qué le hizo? Tengo calle y tú no, pa' que no culiao. Tengo calle y tú no, pa' que no culiao. Me meto en el beat y me culeo a tu mamá. Y después me culeo a tu árbol familiar. Ya, ya, Liltuleque. Y no, ya. Y después me culeo a tu árbol familiar. Árbol familiar. Ya. Ando con la 40 y la pata y la tussi. Ando con la 40 y... Curiao, ¿y si te mando una weá grabada de verdad? Bueno, hagamos las líricas para Liltuleque. Espérate. Bueno, Lilt... Bueno, Brodo Airfry. Te voy a mandar una weá. Calma, te voy a mandar un audio. Vamos a hacer las letras ahora, culiao. A ver, chat, dígame las letras de... Liltuleque bit. Y lo voy a grabar así como en... Oh, no, tengo programa para grabarla, weá. ¿En qué me pongo? Liltuleque... No, 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 espérate. Oh, fuck. No, espérate. Marcianeque bit. Ya, weón, dígame como letras de la weá. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, Liltuleque bit. Puta la weá, culiao. Ya, ya. Ya. Foto. Ya, no, no va a ser foto sexo, chat. Ya. Ey, ya. Ey, puta la weá, culiao. Mejor escribir con ti solo porque lo quiero hacer con ustedes. Yo sé que pueden imaginarse algo. Ya, ey, ya, Valenciaga, tu mamita a mí con tu... Puta, no, espérate. ¿Qué puedo decir, man? Ustedes dígame su mierda. ¿Sabes qué, weón? Voy a traerlo al Discord. Esto va a ser cringe. Voy a traerlo al Discord y me tienen que recitar una letra de Liltule. Eso es lo que van a hacer. Vamos a ir al Discord. Así que prepárenla. Les doy 10 minutos con voy a ir al Discord. Voy a meterme a dudos y me tienen que decir... Me tienen que recitar como si fuera un poema a la weá. ¿Les parece? Una lírica de Liltule. ¿Les parece, culiao? Ya, ya, ya. El pepe. 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 Te sé, te sé, te sé, te sé. Y la droga, y la droga, y la pata, y la... Ya, 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 ya. Eso es... Ya, culiao. Vamos, culiao. Vamos, chat. Ya voy a dejar de ver sus mierdas porque están diciendo por estupidez ese chat. Les doy 10 minutos. Premio ninguno. Humillación pública, supongo. Premio literalmente nada, culiao. Sexo, 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 sexo. Ya, 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 ya. ¿Qué dicen los comentarios? ¿Qué dicen los comentarios, weón? Podrías contactar conmigo para hablar. Tengo una idea para esta base y me gustaría hablar contigo, brother. Ya, ya, ya. Let's go. A ver. Una idea muy hilarante, chistosa y épica. Hacer una canción pa' guaguas. Cállate, mierda, weón. A ver. Ya, ya, Valenciaga. Tengo a tu mamita con su braga loca como un animal. ¿Qué es esa letra de mierda? Ya, 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 Valenciaga. Tengo a tu mamita con su braga. Ya, ya, loca como una... No, no, no rimas nada de lo que dijiste, culiao. Ya, 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 ya. Ey, 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 ey. Voy a ver sus mierdas, espéte. Ey, ya, ey, 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 ey. Ey, puede que no sepa quién soy, pero entiendas que soy tu perdición. Perdición, no tienes opción, estoy aquí y no puedes subir. Vere, vere, vere. Hoy me hago mierda la garganta con esa weacha. O sea, es bastante... Quiero una letra cringe, pues, culiao. Quiero una letra de mierda, culiao. Canción pa' guaguas como. Ya, ya, baby shark, ya, ya. Llega el baby shark y le dice a su mamá baby shark. Y facturan de pana sacan dos billones de visitas Valenciaga, Gucci y Praga. Ya, ya, ya. Ey, 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 ey. Baby shark creció. Oh, shit. Ey, valenciaga. Ey, puta la wea. Ya, ya, ya. Baby shark creció. Se metió a la cocaína. Ya, ya. Se metió con mi prima. Se llamaba Ina. Baby shark se metió al mundo de las patas. Tiene la mella visita. Tiene la mella rasta. Es ahora un rasta. Shit. Esa última fue una mierda, pero le pego a una. Le pego a una. Estoy seguro que le pego a una, culiao. Bueno, mi garganta se va a hacer mierda, se lo juro, culiao. Fuck. Vi del PPT. Es de Sech. ¿Qué string de mierda esto? Bit del PP. Es de Sech. Remix. No puede no haber un bit del PP. ¿Cómo no va a haber un bit del PP de Sech, culiao? El bit, el PP de Sech. ¿Cómo nadie ha hecho esta mierda? ¿What? El remix, supongo. El pepe. Ya, esto no es un bit, esto no es un bit. Ni siquiera es un remix. El pepe. El pepe. ¿Qué es esta mierda? Chan, yo le voy a quitar su libertad creativa, culiao. Me coloco a tu hermana y tu suegra me pere la banana. Tu mamá chupañeco. Por el hoyo se la meto completo. La mastica prepucio y tiene el ano. ¿Prepucio y tiene el ano qué? Culiao, yo le voy a quitar su capacidad de pensar, culiao. Se lo juro. Yo también estoy pensando en un compromiso serio. No lo obtendrás de ningún otro tipo. El amor no es extraño a nosotros. O sea, la regla es como tal. Ya, ese es un reclurro. Ya, ese es un reclurro, culiao. Hijo de puta. Hijo de puta, bueno. Ya, vamos al disco. A ver quién tiene algo. Bueno, asumo que... Asumo que... Alguien debe tener algo. No, espera. Oh, bueno, estoy buscando bits de poesía. Tiene que haber como algo bonito. Ya, vamos, culiao. A ver, si alguien tiene... Esto va a ser crítico. Lo más posible es que esto no funcione, chato. Voy a estar ahí en un dúo de pana. De más que ya... Ya debe estar... Ya están los dúos llenos, como me lo esperaba, culiao. Hay un trío solo, así que me meto al... Ya, me meto al dúo uno. Hola, Gabriel. ¿Cómo estás? Gabriel, tú... ¿De nuevo, Gabriel? Espérate. ¿Ya habíamos hablado contigo, no, culiao? No. Ya te doy yo. Gabriel, culiao, ¿tenía algo? Dime, por favor, que tenía algo. No. Ya, güey. Bueno, pasas al lugar. Hola, hola, Cristian. ¿Cómo estás? Está bien, Gabriel. Muchas gracias, Gabriel. Pero no tiene nada. Así que, Chad. ¿Cómo decía don Francisco? Puta, no tengo los efectos curiados en Francisco, poco. Ya, yo lo hago. ¿Cómo estás? Y fuera. ¡Chau! ¡Y! ¡Fuera! Y se fue. Churiman con mayo. ¿Cómo estás? Churiman con mayo. Hola, Churiman. Ya no va a hablar, Churiman. O sea, necesitamos esto rápido, güey. A ver, voy a tirar de... Los que quieran, métanse como en dúo, güey. A ver. ¿Cómo estás, Gordo? Gordo Pichula. Hola. ¿Tienes algo, Gordo Pichula? El Pepe. El Pepe, dijo. El Pepe. O sea, yo voy a cerrar este... Pipa, Pipa, ¿cómo estás? No está. Oye, se meten de una... Mamarre Estudios, ¿cómo está? ¿Tiene alguna letra de Barcelona? Chad, esto es horrible. Esto no va a funcionar. Mamarre. Obviamente, porque soy un niño y no puedo... Chad, esto va a funcionar nunca, güey. Petricón, ¿cómo está, Petricón? ¿Cómo está ahí? Aquí, aquí es para, Petricón. ¿Tiene algo? ¿Tiene alguna letra que sea cringe? Pero que no sea una propiedad, ¿eh? Que el niño mirando. El 90% del chat. Otto. Oye, yo te voy a sacar la concha y tu madre. Ey, ey, espérate. ¿Qué? ¿Cómo está, qué? Concha y tu madre. Ey, Christian, Christian. No me diamantes, Christian. No me diamantes. 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 No, no, güey. Estoy reforzando un meme. Un estereotipo muy malo. Mono concha y tu madre. No lo puedo creer. No tengo diamantes. Ya, deja, ya, deja hacer. Ya, bueno. ¿Tú o real? ¿Cuál es tú o real? ¿Qué edad tiene? Tengo 14. ¿De verdad, eh? Se fue. Se fue, culiado. ¿Cómo está, lechuga? ¿Cómo está, lechuga? Yo, Diana, ¿cómo está? Aquí, Van. Dime, por favor, ¿qué es el primero que tiene algo de verdad? Yo, la tarea, Nay, la hicimos. No, tengo algo mensado, pero en base a la otra, a la otra. No, 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 si es para la otra, es para la de Lil Tuleke. Por eso, la anterior letra. No, dale, dale. Me trae tanto que estoy un poco en el peso. No, no, dale nomás. Puras letras así que tengan relacionadas como la canción original. Da lo mismo, la que hayas sacado en este rato. Si es que lo hiciste, yo te veo. Es que no saqué ninguna rima, pero tengo palabras muchas. Ah, palabras, pero no es pura, culiado. No, no, no hiciste rimas, no hiciste letras. No. A ver, ya dime la letra. Dime las palabras. Las palabras son pura droga, droga fuerte, así como las que estaban en Infamous. Puede ser una referencia a eso también. Cocodrail. Sí, brownie, heroína, esa droga. No me trajiste palabras, culiado. Sí, dos palabras, gracias. Está bien, muchas gracias, lechuga, güey. Muchas gracias por tu tiempo, lechuga. Muchas gracias, güey. Agus, último, último, último. Agus, dime por favor que tiene algo para mí. Dime por favor que tiene un segundo contenido para mí. No va a decir nada. Hola, dealer, ¿cómo estás, dealer, güey? Muy bien. ¿Qué tal todo, güey? Las palabras, ¿qué le vengo a decir? Nada, puh. Bochigán. Dinero. ¿Pero por qué todos me traen palabras, culiado? Yo pedí una lírica. Pedí literalmente un rap de pasarengue. Eso es lo que se lleva ahora. Eso es lo que se lleva ahora. Es la... Es la... Es la... Es la maldita, güey. Ah, culiado, ya... Ya, dealer, muchas gracias, güey. Ya, ya. Muchas gracias. Esto no funcionó. Digo, ya sabía que no iba a funcionar, culiado. Fá... Oye, aquí esta foto de mierda. No había visto la foto, culiado. Ya, no pedí palabras. Pedí letras. Pedí líricas. Pedí letras. Buen, pedí arte, culiado. Uy, yo pensé que íbamos a hacer con el próximo Pablo Neruda. Salud con pura... Chat, pura, güey. Chat, por eso soy yo en el chat. Ya. Ya. Eh. Eh. Ya está bueno a salir. Güey, ya. ¿Cuánto sacamos de esa mierda? Dos segundos de contenido. Está bien, güey. ¿Cuál es el próximo Pablo Neruda?